Rosa Marixa Gómez Ramos, gracias a Dios pues estoy trabajando, fui contratada desde febrero del año 1984. Quizás de cuando estaba en el tercer ciclo ya me gustaba ver a la señorita y todo, bien bonita, bien arregladita y el mecanismo, porque nosotros, yo aprendí Taki, ya no me pregunte, pero lo aprendí Taki, mecanografía, hoy nadie recibe mecanografía, pero nosotras, muchas de nosotras que todavía estamos aquí recibimos esas materias, ¿verdad? Y así es que luego que salí del tercer ciclo, vi la oportunidad y pues lo realicé y gracias a Dios, bien dicen que no siempre cuando uno estudia una cosa inmediatamente logra colocarse, porque lo primero que siempre está en boga durante aquellos, esto y quizás va en un tiempo futuro, la experiencia, cuánto tiene de experiencia y si aún no le dan la oportunidad, ¿cuándo la va a tener? Entonces yo agradezco mucho que aquí en esta institución y mi jefecito, el doctor Escobar Galindo, me dé esa oportunidad. Poco a poco me fue delegando, para ver si va, entonces pues gracias a Dios, como él, pues yo le manejo su oficina literaria, colaboro con las dependencias que requieran algo de lo que yo manejo, pues con mucho gusto, siempre estamos aquí a la orden. Creo que más que anécdotas son vivencias. Sufrimos terremotos en el año 86, casi sí seguidito de lo que yo entré a ver. Luego en el 89 empezamos con la ofensiva que el doctor se involucró, el doctor Escobar Galindo se involucró en el proceso de diálogo, ¿verdad? Que pues particularmente yo le decía, salgase doctor, salgase, no pasa nada, Marisa, entonces todo va a salir bien y pues tuvimos una ofensiva. Gracias a Dios todo eso culminó de la manera más democráticamente con los acuerdos de paz en el 92, que él fue un participante directo, ¿verdad? Y luego vinieron otros terremotos, pero es una cuestión de sobrevivencia el transcurrir de nuestro desempeño en esta institución, de traslado y llegar con vida a nuestros lugares de trabajo. Pero la universidad creció aún debajo de las balas, aún con catedráticos muertos, con alumnos. Aquí en el año 86, que fue el primer año que se vinieron las escuelas que estaban regadas en casas alquiladas, en ese febrero 86, para en ese octubre de ese mismo año, surgió el terremoto y aquí se hizo un trabajo de trabajo social, de llevar comida, repartir víveres, dicen que fue hermoso, dicen porque yo estaba en el escalón, no me convidaron pues, pero fue hermoso, ¿verdad? Y aparte de eso, el crecimiento. Aquí había estos hermosos edificios que es el 1, el 2 y el 3, antiguo, pero muy bueno y fresco. Luego están los otros imponentes que están pues hasta el 7 aquí, sin poner los otros pequeños edificios de las cafeterías, hay un estacionamiento recién inaugurado que se necesitaba, vanguardistas, ¿verdad? Hasta entradas electrónicas y ahí toda la cosa. También una biblioteca, porque las escuelas tenían en su pequeño cuarto, cada una tenía una biblioteca, recuerda usted. Y luego anunció eso, vino un segundo campus, ¿y de qué me hizo? Un segundo campus donde ha facilitado poderse proyectar más la facultad de Derecho, más la facultad de Economía, ¿verdad? Aquí en el 7 existen y cómo se ha visto crecer lo que es los posgrados, las maestrías. Antes estaban regadas, ya están focalizadas y centralizadas bajo una dirección muy acertada, ¿verdad? Entonces es muy bonito que gracias a Dios, al igual que yo me atrevería a decir en nombre de muchas de mis compañeras que llegaron, tenemos mucho tiempo de estar acá. Estamos muy agradecidas porque aquí hemos sacado a nuestros hijos adelante, seguimos sacándolos adelante, estamos sobreviviendo y es un agradecimiento lleno de pertenencia a la institución y tratando día con día dar lo mejor de nosotros, ¿verdad? Así que, eso es lo que está aquí. ¡Gracias!